bienvenidas y bienvenidos al mausoleo de los horrores espacio dedicado a dar vos aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir experiencias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos escuchamos o pasó pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia ya sea miedo confusión angustia o calma lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real y ya que estamos aquí permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a un taller automotriz donde toma lugar este relato en esta ocasión les voy a compartir una experiencia contada de primera mano a su servidor quien está detrás del micrófono y que de cierta manera me involucra ahora quédense ya que este relato no sólo implica los hechos sino algo también que queremos mostrarles lo que rodea a esta experiencia hace unos días visité a un mecánico automotriz un señor de unos 50 años muy amable en el municipio de guadalupe nuevo león méxico un conocido de hace ya tiempo en esta ocasión tenía contemplada ser una visita rápida un cambio de balatas y listo sin embargo al comenzar a hablar sobre que a qué me dedicaba y demás salió el tema de este canal de experiencias paranormales y es verdad al menos en lo personal a mí me fascina tocar el tema de estos relatos como les he dicho todos tenemos algo que contar sea propio o que alguien cercano haya vivido algo así y con él nunca había platicado de esto mientras se hacían los cambios en el auto entre los ruidos de las herramientas chocando unas gallinas gallos al fondo del taller chivos me preguntó si podía contarme algo que le pasó desde hace algún tiempo y que hace poco aún pasaban algunas cosas sobre lo mismo yo encantado le dije que claro cómo podía negarme y me contó lo siguiente tendrá tal vez un año que pasó esto en casa de mamá siempre hemos sido todos muy cercanos nos reunimos los fines de semana nos procuramos seguido llamándonos por teléfono entre hermanos a mi madre papá ya falleció hace años y mira te menciono esto precisamente porque todos notamos como de golpe cambiaron algunas cosas como te contaba todos siempre hemos sido muy cercanos tenemos alguna discusión de vez en cuando claro que sí pero hasta ahí tratamos de no estar molestos los unos con los otros durante mucho tiempo porque ni a enojarnos llegamos solo molestias por no estar de acuerdo en todo lo cual es normal no pero hay una hermanita nuestra que híjole de plano no se puede con ella no es que sea una persona difícil de tratar como dirían sino que como decirlo es muy interesada a diferencia de mis hermanos quienes siempre te extienden la mano en todos si llegas a necesitarlo y no te piden nada a cambio ella no lo disimula para nada días después de que te ayuda con algo ya sea facilitarte alguna atención en la clínica ya que es enfermera con algún medicamento cualquier favor que se te pueda ocurrir a los días te pide dinero prestado y si es de las personas quienes si no le recuerdas que le prestaste no te lo paga y bueno te cuento todo esto porque sumando todo lo que ella hace que no es solo eso ya te lo iré contando creemos que tuvo algo que ver con las cosas que comenzaron a pasar aún así y a como es ella siempre nos cuenta las cosas que le pasan las que vive y todo eso por ello mismo supimos siempre cómo era su relación con una expareja que tuvo hace algunos cinco años quien lamentablemente falleció debido a un cáncer que lo tomó completamente desprevenido pero ya en una etapa muy avanzada y esto se le comenzó a desarrollar tiempo después de que mi hermana y él se divorciaran pero en los peores términos de verdad peleaban muy feo y aquí te va otro punto importante de ellos creas o no en eso es lo que ellos hacían él hacía trabajos de no sé cómo llamarlos limpias te leía las cartas te ayudaba a liberar tu casa de algún espíritu si es que estaba atrapado pero siempre para bien nunca hacía nada enfocado a perjudicar a nadie muy contrario a mi hermana quien nunca le pedimos detalles de lo que hacía y hace ella misma nos los da de vez en cuando no sé si para tenernos a raya de lo que hagamos que hagamos para que le tengamos miedo o qué pero siempre nos cuenta sobre sus trabajos de brujería y ella todo lo hace para mal para perjudicar a la gente por ello mismo y a pesar de que sea mi hermana la quiero mucho y todo pero no puedo negar las cosas que tal vez hace o hizo y es que mi esposa sigue en contacto con la hija del señor que falleció lo fue a ver a su velorio y dice su hija que su papá quedó muy mal se veía muy mal para tener apenas unos días de haber fallecido en ese tiempo su aspecto era muy extraño no se lo quiso describir detalladamente porque cuando le dijo esto comenzó a llorar y a decirle que el tipo de cáncer que le había quitado la vida no era para haberlo dejado así en ese estado y claro el velorio fue a caja cerrada para acabarla mi hermana mandó a su hija al velorio para según darle las condolencias y demás pero su hija y la hija del señor se llevaban de lo peor no tenía nada que estar haciendo ahí y ese es otro punto más por el que creemos que algo le hizo y luego la envió para ver cómo había quedado todo un tema lamentable y perdóname que te dé muchas vueltas con todo esto pero si tienen que ver y estoy seguro que todo esto que te lo estoy resumiendo a más no poder tiene que ver mira cuando se divorciaron ellos dos sacaron absolutamente todas las cosas de don enrique digámosle no quedó nada y en la semana que falleció mi hermana nos comenzó a contar que en su casa pasaban cosas extrañas a pesar de que ella siempre hacía este tipo de trabajos se encomendaba sabrá dios a qué santo entidad o no sé aún así nunca nos contó que le pasara algo extraño como ahora que contaba que por las noches un ruidito muy extraño la despertaba cuando se sentaba en la cama o se despabilaba ponía atención y era como si fuera algo rascando alguna madera la puerta no era sonaba como si algo estuviera tallando algo de este material y la puerta era de una madera completamente lisa no estaba raspada por ningún lado y sonaba fuerte como para que si algo rascara eso no dejara marcas pensó en algún marco de la ventana el marco de la puerta revisaba y no no encontraba por ningún lado marcas pensó tal vez que algún ratón estuviera mordiendo también algo de madera pero cuando avanzaron las noches movía muebles buscaba restos de madera en el piso para dar con lo que sea que estuviera sonando no nada no había rastros de nada ni excremento de ratón algo que le pudiera indicar que era lo que la despertaba por las noches y así estuvo una semana intentando pues dormir con ese ruido si la despertaba pero ya ni le buscaba hasta que un lunes dice en la noche algo de nuevo la despertó solo que ahora no era ningún sonido de algo rascando la madera sino como si algo ahora se estuviera arrastrando sobre alguna superficie de madera sonaba hueco como si eso que se estuviera arrastrando fuera sobre algún mueble algún gabinete ropero a la cena y ella pensó lo mismo que tal vez algún animal andaba por ahí por más que ni ella se lo creyera y dice que pudo dormir solo por el cansancio que había tenido en su turno en la clínica la segunda noche la volvió a despertar ese sonido algo se estaba arrastrando ya era claro pero mi hermana ahora se levantó encendió las luces y comenzó a buscar por todos lados en su habitación que era donde ella aseguraba que se escuchaba no podía ser en otra parte pero movía de nuevo las cosas todo y aún así no encontró ningún animal nada que pudiera moverse porque encima ya no escuchó nada desde el momento que se levantó de la cama para buscar nos contaba que lo mismo al día siguiente pero ahora ese sonido parecía venir de la habitación de al lado una que usaba como una pequeña bodega porque ella vivía sola y ese cuarto estaba desocupado sólo tenía canastas con ropa muebles cosas acomodadas era tal cual una pequeña bodega bueno de ahí es donde venía el sonido ahora lo cual podía escuchar claro al otro lado de la pared pero dice que como tenía una infinidad de cosas y que esa noche ni de chiste lo iba a encontrar que mejor puso música en su teléfono para intentar dormir y dejó a lo que fuera que se estuviera moviendo en el otro cuarto en paz no sé si te parezca repetitivo lo que te estoy contando me dijo el señor una vez que había terminado de cambiar las balatas y el auto ya estaba listo pero no sé si te des cuenta que esto aunque fueran solo unos ruidos iban escalando y no era todo todavía no era todo el mecánico me preguntó si aún tenía tiempo para seguirme contando y yo le respondí que si tenía tiempo se puso a revisar el motor de otro auto que tenía al lado y me siguió contando mi hermana nos dijo que la tercera noche que esperaba se volviera a escuchar eso arrastrándose no fue así no la despertó y bueno eso le había servido para descansar pasó la semana y dice que no volvió a escuchar nada en su casa por ello mismo no volvió a buscar ni en su habitación ni en la de al lado así lo dejó pero sabes algo alan ella a pesar de las cosas que hacía como te comento nunca la había visto asustarse como en la vez que nos dijo que después de su trabajo tuvo una vuelta a otro lado no sé para qué pero llegó tarde a su casa como a las 10 de la noche y ella siempre deja la luz encendida de la cocina al ir acercándose a su casa por una pequeña abertura de la ventana que daba la vista hacia el interior de la casa donde se podía ver parte del refrigerador la pared adornada al lado de la estufa vio una olla pero estaba flotando suspendida en el aire en medio de la cocina así como te lo estás imaginando entre la barrita que tenía para colocar cosas en frente de la estufa como si algo la estuviera manteniendo así flotando sin moverse ella dice que pensó que tal vez la había dejado en alguna posición que diera la apariencia desde donde estaba ella o el punto de vista que ella lo veía y mientras caminaba hacia la puerta ya sintiendo miedo esperando que en verdad fuera así que se estuviera equivocando en lo que vio cuando metió las llaves en la cerradura se escuchó como esa olla chocó contra el piso haciendo mucho ruido por supuesto dice que esa noche por más miedo que le dio lo enfrentó no sabía qué era entrando a la cocina levantando la olla y diciendo en voz alta por la casa que no la iban a asustar que era su propiedad y todo eso colocándola en su lugar al llegar a su habitación luego del miedo y del enojo su cama estaba completamente descendida pero no como si alguien se hubiera acostado sobre ella y dejara las cobijas movidas no las sábanas cobijas edredón incluso el protector de la almohada las habían retirado del colchón y las habían dejado perfectamente dobladas en el suelo mi hermana pensó que tal vez esto era una broma pero nadie más aparte de ella tenía las llaves de su casa tal vez pudo haber sido algún ladrón pero esto eran conductas raras el dejar la cama así que no faltará nada de valor por la casa y recordó lo que había visto flotando por la ventana fíjate a pesar de todo eso ella optó por lo mismo gritar molesta a quien sea que estuviera haciendo esto se bañó se acostó y durmió sin embargo dice que toda la noche escuchó como si algo estuviera golpeando despacito las ollas y los sartenes como si con una uña le estuvieras dando pequeños golpecitos solo para hacer ruido con el material y dice mi hermana que no se atrevió para nada a salir de su cuarto pasó la noche y si alguien había estado en la cocina los sartenes un comal ollas todo estaba perfectamente apilado sobre la mesa del comedor no tenía sentido te repito si fuera algún ladrón ya se hubiera llevado la pantalla que tenía en la sala algo de valor pero no estos utensilios así se quedaron ese día porque ella a pesar del sobresalto que le dio ver esto prefirió ignorarlos y salir directo por la puerta tal vez gritarle a quien estuviera haciendo esto no había funcionado pensó que quizás sería mejor simplemente ignorarlo aunque el miedo la estuviera consumiendo ya que ella nunca había visto nada así y menos en su casa esa noche la pasó en casa de mi sobrina su hija de plano no iba a aguantar ahí no sabía si esto le podía hacer daño si era real para empezar y al día siguiente aprovechó su descanso y regresó a su casa pero acompañada de su hija llegaron entraron a la casa y dice mi hermana que justamente al atravesar la puerta las dos se voltearon a ver con los ojos abiertos como platos era claro que ambas se habían dado cuenta que al fondo allá en la última habitación de un pasillo algo largo estaba alguien llorando una mujer se escuchaba claramente como el sonido apenas pasaba por una puerta cerrada esa habitación era la que no había entrado aún mi hermana donde guardaban un montón de cosas mi hermana le dice a mi sobrina que no se echen para atrás que debían ir a ver y mientras caminaba agarrando a su hija de la mano gritando que quien andaba ahí que iban a llamar a la policía esos lamentos y dice que era un llanto muy triste no tan fuerte o lastimoso como te imaginas tal vez no dice que era como si la persona en verdad estuviera tan triste así caminaron hasta que llegaron a la puerta de la habitación y ahí mismo seguían escuchando como lloraba no saben quién pero era claro que era una mujer grande mayor vaya mi hermana sujetó la perilla de la puerta y dice que al igual que con la olla que vio flotando ese llanto se detuvo ahora no abrió la puerta simplemente sostuvo la perilla y la soltó no entraron regresaron a la sala luego salieron de la casa pensando en qué iban a hacer y mi hermana sugirió ir a ver a una vecina una que tenía una fama allá por una colonia de apodaca decían que ella era una de las brujas más antiguas de ahí no te puedo mencionar la colonia la señora ya no vive pero su familia sí y a todos los conocen muy bien por ella cerraron la casa y caminaron unas dos cuadras y cuando llegaron a su casa esta señora es quien les abre la puerta una viejecita muy arrugada con una voz muy rasposa la saluda y lo primero que le dice antes que nada antes de que se sentaran incluso en la sala de la señora vienen por la figura de madera verdad ya les anda haciendo travesuras mi hermana y mi sobrina se quedan confundidas no sabían a qué se refería con la figura de madera le preguntaron que cuál y la señora les pregunta que si aún no la sacaban de la casa a ellas no se les venía a la mente alguna idea de lo que pudiera ser entonces esta señora les dice yo sé que si sabes a qué figura me refiero a lo mejor ahorita no te acuerdas al rato la encuentras en tu casa ahí está eso es lo que te anda molestando yo sí sé cuál es porque antes de que don enrique falleciera vino conmigo y me trajo esta figura la que tiene tres cabezas te la iba a regalar te acuerdas bueno te la regaló pero antes vino conmigo para que no solo fuera la figura te iba a ir muy bien con ella mientras él viviera y cuando no te iba a cuidar pero la regaste tú y yo sabemos muy bien que la regaste mira no sé qué más le hizo a esa figura por qué está pasando esto ahorita me cuentas muy bien qué te anda haciendo pero sí sé que anda bien inquieta hasta acá se siente y no sé qué tenga esa figura dentro no sé qué le haya trabajado pero ni se te ocurra quemarla cuando llegues mucho menos la vayas a tirar esa figura ya no es tuya me oíste fue tuya pero pues pasó lo que pasó entre ustedes regálala con buena intención o véndela de igual manera barata hombre para que se vaya no le va a pasar nada a la persona que le llegue estoy casi segura que solo así te van a dejar en paz y a la figura también luego de eso mi hermana dijo que se quedó platicando con ella de todo lo que hacía esa figura y demás y como aún era de día aprovecharon para buscarla por todas partes ella ya sabía muy bien cuál era y una vez entraron a esa habitación que servía como bodega moviendo un montón de bolsas con ropa con cosas un sillón que tenían por ahí un ropero grande fue precisamente donde la encontraron encima de ese ropero viejo y sin nada dentro la figura era de madera de un color muy claro en algunas partes en otra oscura tallada aparentemente a mano era una especie de hombros de persona de donde salían tres cabezas juntas como si fuera una sola persona con tres cabezas la de en medio tenía una expresión muy tranquila podría decir la del lado derecho parecía estar molesta aparentemente no sé si eran los tallones de madera lo que la hacían ver así y la de la izquierda se veía igual que la de en medio fuera de eso no era nada más eran solamente esas tres cabezas unidas viendo para un lado cada una de algunos 20 centímetros de alto y 13 o 15 de largo a mi hermana le gustaba un montón esa figura pero claro ya no la podía tener ahí era lo único que tenía ya de ese señor nosotros no sabíamos absolutamente nada sobre todo eso claro nos lo contó recién le pasó pero para ese entonces ella le había regalado esa figura a mi madre fue ahí cuando mi otra hermana y yo la regañamos como no lo habíamos hecho no sabíamos si la otra señora tenía razón sobre que sí que ya la figura no iba a hacerle nada a la otra persona con la que viviera pero haberse la regalado a mi madre quien tiene un marcapasos en el corazón por problemas claramente en serio por eso mismo te digo ella nunca fue como nosotros fui yo quien llamó a mi madre y la visitó unos dos días después de eso llegué con ella y todavía no le quería preguntar sobre el tema como si nada sin antes haberla saludado comido con ella y demás no quería asustarla ya que ella sí es muy miedosa lo primero que noté cuando me recibió en la puerta de su casa fueron esas ojeras tan marcadas mi madre es muy blanca por lo que no me fue difícil notarlas aparte ella nunca las había tenido así no le pregunté nada hasta que estábamos comiendo y encima de su apariencia sí se veía muy agotada bostezaba cada rato y los ojos en serio parecía que hacían la lucha por no cerrarse cuando terminamos pero seguíamos sentados en la mesa fue que le pregunté que qué le pasaba si estaba bien y ella me dice que sí que no había dormido bien y luego me dijo algo como si fuera no sé lo más normal o cosas que pasan porque sí todo bien mijo solo que no he podido dormir bien porque no hombre andan unos niños de traviesos aquí en las noches me abren la puerta del baño o del cuarto a cada rato me prenden y apagan la tele se andan riendo en la cocina y no me dejan dormir han de ser de algún vecino pero bien raro porque no los conozco se oye que andan varios afuera del cuarto pero solo he visto a uno a lo mejor por su tamaño se metieron por algún agujero de la reja pero si están bien feos tienen ojos muy grandes feos como ellos y por eso no he podido dormir bien mi madre en serio creo que estas suposiciones las hace para no asustarse vive sola entonces no hay quien ayude a esas horas si no nos habla por teléfono tampoco es posible que se anden metiendo a la casa los niños como ella dice su casa no tiene muchas entradas y nunca antes le había pasado nada así yo no me arriesgué a que escalara más le pregunté sobre la figura que le había dado mi hermana y me dijo ah si la de las cabezas de madera allá la tengo guardada arriba no me gusta está medio feita no o te gusta a ti llévatela si quieres mijo nada más no le vayas a decir que te la di a ti fui por ella fui por ella y tal cual como habían dicho era muy fea no de miedo sino fea porque en lo personal no me gustaba como decoración tenía sus tres cabezas tallones por todos lados y no le dije nada a mi madre sobre lo que estaba pasando solo me la traje aquí al taller y la dejé allá atrás en aquel cuartito que ves al fondo luego veía que le hacía me dijo esto el mecánico mientras se levantaba y me señalaba un cuartito al fondo donde me dijo que la había guardado y luego me siguió contando pero tampoco aguanté mucho con ella aquí la vine a guardar un domingo por la tarde aprovechando una vuelta que tenía la encerré y ahí la dejé al día siguiente que llegué al taller como primero voy directo con los animales a darles de comer agua ver que estén bien en el taller donde estaba platicando con el mecánico al fondo tiene un pequeño establo donde estaban lo que alcancé a ver dos caballos algunas chivas muchas gallinas gallos pollitos y ese cuartito cuando me tocó darles de comer a los caballos noté que los dos tenían trenzas en el cabello de la cabeza perfectamente hechas a mí se me hizo bien raro porque no hay nadie que ande haciendo esto nunca antes me había pasado y creí que no sé alguna vecina o vecino entró a hacer esto no sé por qué y luego se había ido igual busqué que no me faltara nada y no todo bien así que lo dejé como una pequeña travesura de algún vecino o favor a los caballos porque si se les veían bien y así seguí trabajando ese día al día siguiente fue cuando llegué en la mañana y así como llegué me fui directo con los animales no se me olvidaba lo del tema de los caballos pero todo bien las trenzas aún las tenían les di de comer de beber y me puse a hacer mis cosas yo llego siempre a las 7 de la mañana abro a las 8 y a las 8 también llega el chavo que me ayuda aquí entonces todavía estaba solo acomodaba unas herramientas que el día anterior había dejado tiradas en la orilla y de repente no te miento escucho que me hablaron por mi nombre yo giré la vista rápido porque esa voz se me hacía muy conocida me acerqué un poco al fondo con los animales porque de ahí era donde lo había escuchado pensé tal vez era un vecino que me hablaba por atrás del taller aunque detrás tengo puro monte pero pensé eso en ese momento cuando me acerqué no escuché nada más y estuve a punto de darme la vuelta cuando de nuevo escuché otra vez mi nombre pero me quedé helado tieso te lo juro que me dio tanto miedo mira nada más como se me ponen los vellos del brazo y si al mecánico mientras me contó esto y me enseñó su antebrazo lo tenía como piel de gallina por los escalofríos y me siguió contando era la voz de mi papá él tiene que falleció unos siete años pero yo sé que no era él aparte me estaba hablando desde el cuartito que tenía al fondo donde había dejado la figura de madera me alejé corriendo de ahí escucho que sale gritando del baño muy asustado tiro las cosas y llego preguntándole que qué pasó que qué tenía y él muy asustado de verdad pálido nunca antes lo había visto así me dice muy agitado que en el baño había un niño como que un niño si estamos solos le pregunté y él intentando calmarse mientras caminamos lejos del baño me dice que abrió la puerta del baño apenas entró un poco y vio que al lado de la taza del baño en el rincón estaba un niño en cuclillas muy pequeño que era muy pero muy blanco no era como si el niño tuviera la piel de alguien rubio albino no dice que era blanco como si fuera un papel que no tenía cabello ni cejas los ojos no sabe muy bien si eran todos negros en la sonrisa ni siquiera tenía dientes y lo veía desde el suelo riéndose de él a este chavo nunca antes me lo habían asustado aquí a mí tampoco a nadie y si se veía muy mal muy asustado no te voy a mentir como pude lo calmé y le dije que no pasaba nada que a lo mejor alguien se había vestido así para hacernos alguna travesura fue lo primero que le dije nadie me lo creería ni yo y el chavo ya era grande como para creerme eso tenía unos 22 así que imagínate aún así él me dijo que tal vez había sido eso supongo que para pasar el mal rato los dos creyéndonos eso después de cerrar el taller ese día vino un sobrino mío a quien le pedí que se llevara unas cosas aquí a Allende ya que sortimos algunas piezas que no venden aquí entre esas cosas le dije que se llevara la figura de madera que se la diera alguien de la sucursal se la llevó y ya al día siguiente entre una plática y otra me dijo que entre esas vueltas esa figura de madera se había regresado con él nadie la quiso se les hacía fea y bueno le dije que la dejara adentro de una camioneta una que casi no se usa ya que no sirve muy bien y la tenemos aquí a la vuelta pero al menos fuera del taller yo tampoco sé que tenga esa figura obviamente no es nada bueno no sé qué hacerle igual casi ni me acuerdo de ella por eso mismo ahí sigue hace poco un sobrino la publicó en algunas partes para venderla muy barata la verdad pero nadie la quiso no les interesaba y ahí siguen las publicaciones pero aún así mira nada y al menos por ahora es mejor tenerla de lejos cuando me terminó de contar esto el mecánico le pregunté si era posible verla yo soy muy curioso en todos esos temas y me dijo que sí que si quería incluso me la regalaba que la llevara a alguna iglesia a bendecirla o no sé pero que por ahora esa camioneta se la habían llevado por lo que le pregunté si podía recogerla la otra semana esta que viene y me dijo que con gusto que no me preocupara que de todas formas ahí me iba a estar esperando este relato que les acabo de contar el objeto aún no hemos podido ir por él por otros asuntos por lo que esperamos pronto traerla para poderla compartir en fotografías o algún directo por este canal creo que sería muy interesante y no se preocupen la traeremos sí o sí damas caballeros queremos anunciarles que acabamos de estrenar un nuevo video en el canal de misterios de la fogata donde en esta ocasión los llevamos a recorrer y conocer la historia de un centro comercial abandonado gracias por tanto apoyo en aquel espacio también esperemos sea de su agrado cada entrega que producimos con tanto cariño para ustedes gracias de nuevo y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal por favor escríbanos a través de la página de facebook nuestra cuenta de instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado y sin más por agregar les mando un muy fuerte abrazo nos vemos en el próximo video buenas noches gracias